¿Qué pasa, Shaxx? A ver más, aquí estamos una vez más, aquí estamos en un nuevo vídeo de nuevo reaccionando y esta vez al Real Madrid contra el Celta de Vigo. Bueno, tengo que decir que el Real Madrid no pasa por su mejor momento de la temporada, hay que decir las cosas como son, básicamente, porque ya hemos tenido unos partidos bastante malos y nefastos, sobre todo el partido contra el Leipzig, que de verdad, más de un maledista que sabe de fútbol, que la mayoría sabe que hicimos un mal partido contra el Leipzig, con el Valencia, bueno, la primera parte fue rosa, en la segunda parte ya hubo el atraco, lo de Gil Manzano, que me parece bastante descabellado, que solo se le mete a la nevera una jornada, por lo que he leído, y a Bellingham se le mantenga a los dos partidos de expulsión, así que no volverá a jugar con el Real Madrid hasta después del palón de selecciones, que será, la vez de semana o no, la próxima semana. Y hoy nos invitamos al Celta, me atrevo a decir también que es un partido trampa como con el partido contra el Leipzig, aunque como es en casa y tengamos el factor del público, no hay que fiarse, el Celta sabe que está detrás del Cádiz, que le está pisando los talones, porque está en la zona del descenso, así que si hacemos el tonto hoy otra vez, y empatamos o perdemos, le estamos dando vida al Girona y al Barça, que ganaron sus repetidos partidos, el Barça 1-0 ganó al Mallorca el último partido, que no lo reaccioné, porque no voy a estar dos horas perdiendo el tiempo, porque es lo de siempre, o ayuda arbitral, o aparece la minja mal, o vete tosar lo que pueda pasar ahí. Y el Girona, bueno, el Girona ganó ayer, adelanta al Barça, sigue el segundo, veremos qué hace hoy el Real Madrid. Bueno, vamos a las selecciones, aquí están, por parte del Real Madrid tenemos en portería al Unin, en defensa tenemos a Lucas Vázquez, Blade, Rüdiger, Soldado de Invierno, Nacho y el ladrillo, Fernan, Mendy. En el campo tenemos a la Minga, Killmonger, Cama Vinga. El halcón, Frevalverde, el abuelete, Luka Morich y Dardyville, Brahim Díaz. Y arriba tenemos a el Rocket del fútbol, el Mapache, Rodrigo. Y el vegeta brasileño, el Gil de los Gils, el Seth Rollins del fútbol, te bailas sea de donde sean, con sus tres piernas, encima de un banco, es Vinicius Junior. Bueno, no vamos a jugar como jugamos contra el Leipzig, no vamos a jugar con cinco medios. Brahim, me gusta que juegue a ser titular, porque se lo está mereciendo, si es que se lo merece, las cosas como son. Hoy el Madrid va a ser titular, veremos qué es lo que puede pasar. Y un partido del Celta, tenemos en portería a Guaita. En DPS tenemos a Unai, Núñez, Algar, Starleff, Manquillo y Manu Sánchez. En el campo tenemos a De la Torre, Van Beltran, en bandas a Bamba y Mingueza. Y arriba a Larsen y el mítico Iago Aspas. Iago Aspas puede tener 40-50 años, que seguirá jugando y lo hará bastante bien, la verdad. No es tan goleador como antes, pero algún gol te puede marcar. Y bueno, cómo no, cómo no, cómo no, los árbitros, los protagonistas de cada jornada de liga y de Copa Llano, porque no estamos jugando ahora. Mereo López en el césped y Prieto Iglesias en el bar. Sigo sin entender cómo este árbitro nos sigue pitando, sabiendo todos los errores que nos hacen contra nosotros. Es un árbitro que también he reconocido que es culé. O sea, va a ir a por nosotros a piñón, sabiendo que el Jhonelva se ha ganado en sus partidos. Uno está a cuatro, el otro está a cinco. Chicos, ya sabemos de qué hacer. Ultra instinto y también, que para descanse, a Kira Toriyama, el gran maestro que nos dio la mejor serie de todos los tiempos Dragon Ball. Bueno chicos, que sea un gran partido, más de la acción. En la zona, in the night. The action. Please. Chico, quiero comentar una cosa muy importante. Acaba de salir el jugador del baloncesto mostrando la Copa del Rey que le ganó el Barça hace poco. Y las camas de Movistar, cada día me sorprenden más. Cada día me estoy dando cuenta de que son muy antimaleristas y esto tiene que acabar ya, pero ya. Vale, bien, Camavinga, bien. Hay que tratarlo de lejos también. Uf. Bien, Camavinga, bien. Joder. Vamos, vamos. Joder, qué paradón. No entra. Al fin. Al fin entra. Al fin entra. Ya es que no merecíamos el gol ya, macho. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir, tío? Es que el comentarista es tonto, tío. El comentarista este, de verdad, que es tonto, macho. Sí, hay veces que te calles, que te calles, que te calles. No entiendo. Ah, ¿qué va a pitar? ¿Qué va a pitar ahí? No sé, el gol de Vini. Ya está, tío, man. Se te va por culo. Nos lo estamos mereciendo. A pesar de las ocasiones claras de Camavinga que han tenido el Real Madrid, lo estamos intentando, estamos llegando, lo estamos poniendo diferente. No tiene nada que ver el partido contra el Epsi, la verdad. Y vaya paradón de White también, hay que decirlo, ¿eh? La primera que le hace es un paradón, ¿eh? Primero se va para Rüdiger, luego se va para Vini y luego el rechazo del gol. Si es que falla ya eso, ya tela, ¿eh? Pero muy bien Rüdiger y muy bien Vini. Es que está revisando. Madre mía, tío. Si es que ves lo de siempre. Lo de siempre. Siempre están intentando revisar si pueden quitar algo, macho. Que luego me digan que esto es llorar. Venga, hombre. Diez goles ya, Liga. Diez goles. Lo que hacen por crear polémica. Lo que hacen por crear polémica. Luego me decís que quepas esta liga. Aquí lo tenéis. ¡Uy, Cavavinga! Madre mía, Cavavinga hoy, tío. De verdad, ¿eh? Fíjate, Cavavinga lleva partidos. Que está jugando bastante fatal. Y hoy está haciendo un partidazo Cavavinga, ¿eh? Las cosas como son. ¡Vamos, Rodrigo! Joder, Guaita. Qué pesado, tío. Era paradón. Chuta Cavavinga. Me está gustando el partido de Cavavinga. Me está gustando. Lo malo es que no le pega del todo como me gustaría que golpeara. Más fuerte. Porque es fácil para Guaita. Bien, Lucas. Bien, Lunin. Primera ocasión clara del Celta. Lunin. Lunin. ¡No! Bien, Cavavinga corre. Fuera, 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 fuera. Saca, sale. El árbitro en medio, tío. El árbitro en medio. No, no falta. Eso no falta. Eso no. ¡Qué, pues qué fuerte! Venga, hombre, tío. Solo le tienes ganas de sacar amarilla. Pero eso no falta. Le tienes ganas de sacar amarilla, tío. Madre mía, tío. Esto es lamentable, tío. Ha hecho el partidazo que está yendo Cavavinga. Y vale, le saca amarilla por la cara, macho, tío. Toca balón, tío. No toca en ningún momento a Bamba, tío. La otra falta te la puedo llegar a tener porque le pisa. Pero esta no toca a Bamba, tío. Lo que pasa es que el árbitro tiene ganas de sacar amarilla a Cavavinga. Ya está. Ya lo ha conseguido. Ahora no jodó porque ya tiene una amarilla. No, no. Ya está. Era lo que quería el árbitro. El árbitro no quería esto. Ya está. Le ha llegado el Bizum. Han avisado aquí arriba y ha dicho, oye. El Bizum. Pues ya está. Sí, está bien pitada. Para ti está bien pitada porque eres culeanda. Y los pitadistas, estos son tontos de culo, tío. Está manipulado por Negreira, por Tebas. Ahora que pite el público y que se jode el árbitro. Y que piten. Que piten. Que siguen pitando. Venga, fuera. Vas a pitar al final ya, la primera parte. Venga. Público. A pitar, eh. A pitar. Sintonía. Sinfonía. Pitar, pitarle, 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 pitarle. El árbitro que se joda. Hay que pitarle. A muerte. Hay que ir a por ellos. Por favor, macho. Estar en un partidazo Cavavinga y le sacan a amarilla por la cara, tío. Macho, tío. Por favor. Madre mía, tío. Madre mía. ¿Qué haces, loco? Que nadie se mueva. De América o onda. ¡Pum! Bueno, chicos. Empezamos la segunda parte. In the night. Y a ver si podemos meter otro gol más y llevarnos los tres puntos. Muy importante y no cometer errores. Por favor, lo pido. Bien, Vini. Bien. Eh. Eh. Tranquilo, Vini. Vini, tranquilo. Tranquilo, Vini, macho. ¿Por qué le empujas? Tranquilo, Vini. Tranquilo. Tranquilo. Por favor, Vini. Por eso la gente se queja de ti, macho. Porque te estás todo. Tranquilo, Vini. Te ha agarrado falta. Ya está. Tranquilo. Tranquilo, macho. Vini, por favor. Tranquilo. Va, va. Oh, buena, buena. Ah, la tira en medio. Por eso ha sido fácil para Guaita. Uy. Muy bien, Fede. Bien. Vamos, Rodrigo. Valverde. Valverde. Rodrigo, vamos. Joder, Guaita. Qué pesado, tío. Es que tenemos también la tira en medio, macho. Como si íbamos perdonando, vamos mal. Yo solo digo eso. Hay que marcar ya. No podemos ir perdonando en otras ocasiones, macho. Que Guaita parece aquí a la bufón. A ver, ahí. Vamos a por el segundo ya, macho. Vamos a por el segundo gol ya. Que llevamos rato aquí intentándolo ya. Joder, tío, macho. Pero chuta mejor, Vini. Venga, va. Que tú puedes. Joder. Joder, José, lo bien. Vamos, va. No ha sido Nacho. Nacho, Nacho. Gol. Al fin. Guay, mira, Rüdiger. Cómo quiero a Rüdiger, por favor. Mira, mira, mira que guayla. Mira que guayla. Es que no lo merecíamos ya. No lo merecíamos. No lo merecíamos. A Rüdiger, de verdad, hay que amarle, macho. La temporada que está en Rüdiger, para mí, es el mejor central del mundo actualmente. De verdad, vaya gol que ha marcado. Eso que le da el palo y ha entrado, por fortuna, porque le ha rebotado a Guaita. Pero el remate que ha hecho es de locos, eh. Mira cómo remata. Vale, mira cómo remata, eh. Con su cabeza ahí de oro. Buf. Imparable. Esa Guaita no se la para, eh. Dijo que Guaita ha hecho un buen partido. Darán solamente gol en propia, pero para mí es gol de Rüdiger. No pasa nada. Vamos, José Lu. ¡José Lu! ¡Ah, joder, Guaita, tío! Hoy Guaita, de verdad, el MP del Celta, sin duda, eh. Aparece para el centro. ¡Qué buena, eh! ¡Eh, gol en propia! Ahora sí, esto sí que es gol en propia, de verdad. Esto sí que es gol en propia. 3-0. Yo creo que el resultado refleja el partido que ha hecho el Madrid hoy. Partido completo, dominando de arriba abajo. O sea, ninguna queja. Que en día que ha sido robo, de verdad, es un Nereira o Benarnia. Bueno, en propia. Hay más suerte para el defensa del Celta. Guaita no puede ser gran cosa ahí el pobre. No creo que hoy el Celta le reproche a Guaita porque ha sido el mejor, el mejor del Celta, Guaita. Junto a Mingueza y algo ya guaspas. Pero bueno, ahí el central... Pues nada, 3-0. Ahora va a salir el Turco. Que da ganas de verlo. ¡Turco, Turco, Turco! ¡Gol! ¡Ha marcado el Turco! ¡Ha marcado el Turco, chicos! ¡Qué ilusión me ha hecho que me ha quedado el Turco, eh! Toda Turquía hoy, fiesta. Hoy toda Turquía, fiesta. Madre mía, tío, eh. Quería que me ha quedado el Turco y al fin lo marca, eh. Era hora, eh. ¡Qué ilusión me ha hecho que me ha quedado el Turco, de verdad! El pobre que ha pasado la temporada bastante complicado con las lesiones, las oportunidades. Y ahora, joder, los turcos hoy estarán felices, macho. Hoy, encima con la derecha, qué zurdo, eh. Acordaos. Madre mía, mía, fíjate, fíjate, fíjate. Fíjate. Y se acaba ya. Se acaba el partido. 4-0, chicos. De verdad, el partido ha sido 10-10 para el Madrid. Ya tocaba. Llegamos un partido bastante complicado. Yo hoy tocaba ya esto. Y la verdad, lo mejor que hemos hecho, aparte del partido que hemos hecho, es que el Turco ya ha marcado. Bueno, chicos, no tengo nada malo que decirle al Madrid. Después de jugar mal contra el Leipzig, del empate que nos pusimos todos aquí alterados porque hicimos un mal partido. Yo creo que hoy, sinceramente, el 4-0 bastante merecido porque las ocasiones hablan por sí solas. Tanto el primero como la segunda. El Celta simplemente ha llegado una vez a puerta. Ya está. La segunda parte no ha hecho absolutamente nada. Lo cual es el primero a puerta, por más la suerte del Celta. Y con el turco, porque de verdad, macho, yo creo que hoy los turcos estarán más que felices de celebrar el gol de Arda Guller. Porque de verdad, es que este niño, no sé lo que va a pasar el siguiente año. Se habla de una posible cesión, que ya lo veremos más adelante si es posible. Pero es que cada vez que pasa algo o le pasa algo, los turcos están ahí siempre. Es una cosa exagerada. Tienen como un rey. Ni a Ozil no tiene como un rey. Pero es que Ozil jugó en la selección alemana y fue campeón del mundo. El Celta no ha podido hoy plantar acá al Real Madrid, porque el Real Madrid hoy venía enchufadísimo. Ahora una semana de descanso. Jugaremos creo que el sábado contra el Asuna en el Sadar. Partido muy complicado. Y luego ya sería el palo de las elecciones. Y este martes a ver si podemos reaccionar al Barça-Nápoles, que se pinta un buen partido. Hasta aquí es el vídeo de hoy, chicos. Recordad darle un buen like a internet. Si os queréis, no lo estás. Coméntate. Me podéis seguir en mis redes sociales como TikTok, Twitch, Twitter e Instagram. No sé si es el siguiente vídeo o directo. Hasta pronto. Sharks. Amén, Maich.